Cauca es Cauca DJ Axie El Flaco del Cauca Y yo que te deseo a morir Pero me arrepiento en el piso donde sea Suena Una oración rezando estoy Escúcheme En mi canción viviendo estoy Escúcheme Vuela, vuela Vive feliz No te brindas, te brindas, te brindas Vuela, vuela Verás que todo es posible Tiempo, 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 tiempo Tiempo más Y tengo tiempo lleno de no ser Siempre sincero DJ Axie Bailemos con el Flaco del Cauca Como quieren que yo te amo Si en mi vida no tuve calor Solo rencor Y la gente dice que no tengo nada Y sus padres dicen que no valgo nada A veces piensan que soy vagabundo Una oración rezando estoy Escúcheme Escúcheme En mi canción viviendo estoy Escúcheme Y aunque todos digan que no te convengo Porque nada digo, porque nada tengo Y aunque todos digan que no te convengo DJ Axie Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela Vuela, vuela No te hace falta aquí Vuela, vuela Nadie ha encontrado en tu imagen Vuela, vuela Verás que todo es posible Suena Vuela, vuela Vuela, vuela Vive, te dice No te brindas, eh Vuela, vuela Cuando piensas que el amor Te ha olvidado de que estás ahí Vuela, vuela Con tu imaginación Y no puedes ser feliz No te brindas, puedes recurrir Vuela, vuela Con tu imaginación Volando encontrarás Un mundo nuevo Solo déjate llevar Vuela, vuela No te hace falta aquí Vuela, vuela Nadie ha encontrado en tu imagen Vuela, vuela Verás que todo es posible Vuela, vuela Despierta tu mente Y un mundo nuevo Encontrarás Vuela, vuela Y la princesa A un lado Vive feliz Vuela, vuela Vuela, vuela Y yo que te deseo a morir Que importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Suena ¿Por qué me miras así? Mientras me visto sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te mueves los labios Y me insinúes tus manos Eres tan bello y sensual que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy DJ AXI Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo más Y tengo miedo de no ser siempre sincero Soy tan pobre Soy tan pobre, soy tan pobre Cada hijo, cada soy Solamente Puedo darte Mi cariño Y mucho amor Podened Y mucho amor Y mucho amor Así Me Lo 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 jaz Te amo más y tengo miedo de no ser siempre sincero Soy tan pobre, soy tan pobre, nada tengo, nada más Solamente puedo darte mi cariño y mucho amor Cuando conozcas mi casa, no querrás saber de mí Y es tan poco lo que tengo, se detenga por venir Soy tan pobre, soy tan pobre, nada tengo, nada más Solamente puedo darte mi cariño y mucho amor Mucho amor Mucho amor DJ Axi